Cierta de un paso La sangre y el fuego se abren camino Rulándose de su destino Salones y tabernas eran su reino El cactus y el desierto, su infierno Manecía los crones y sesos La sangre y el fuego se abren camino Rulándose de su destino Es la ley de la orca Colgando están de la orca Encontrarán su final En manos de mujer eran posesos El abrazo del oso era su beso Nadie cabaló nunca a su lado Rulándose de su destino Es la ley de la orca Colgando están de la orca Encontrarán su final Colgando están de la orca Colgando están Colgando están de la orca Colgando están de la orca Encontrarán su destino Y la orca Salud La orca La orca, colgando están de la orca, encontrarán su final, colgando están de la orca. Es la orca, la orca, la orca, la orca, es la ley de la orca. La orca, la oca, la oca, la oca.